Si me permiten un segundo tema, el día de hoy se da a conocer que en lo que va de su administración al menos 56 activistas han sido asesinados de medio ambiente, de derechos humanos y que las organizaciones, algunas organizaciones civiles consideran que es uno de los países más letales para defender los derechos humanos en el mundo. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Qué diagnóstico tiene sobre esto? Este, propaganda de nuestros adversarios, difundida por El Reforma, tu periódico, no por ti, sino por los directivos de El Reforma. ¿Pero no considera que es grave esta situación, presidente? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tu periódico, que es un boletín del conservadurismo en México, todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos. Entonces, muchas notas de tu periódico son inventadas. ¿Pero es un ataque contabilizar el número de activistas que han asesinado, presidente? Es que se contabiliza todo con la aplicación de la máxima, de la AMPA, de la política y del periodismo. Que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Esa es la línea editorial del Reforma. Es un periódico que defiende a Salinas de Gortari, que defiende a los que saquearon del país y están en contra de nosotros, porque no quieren la transformación. Entonces, lo tengo que decir, porque si no, no se entiende. Cuando te di la palabra, porque yo siempre digo lo que pienso, sabía que me ibas a preguntar de lo de Cuba. Porque el periódico Reforma es parte de esa campaña, en contra del gobierno de Cuba. Pero tienes todo el derecho a preguntar y además mereces todo nuestro respeto.